El recuerdo lo es todo. Sin él estamos ciegos. Sin él abandonamos el destino de nuestro mundo a su suerte. Lamento molestarte, Albus, pero acabo de recibir noticias preocupantes. Dime, ¿qué pasa? Es Grindelwald. Nuestro tiempo se acerca, hermanos y hermanas. ¡Nuestra guerra contra los Moguls comienza hoy! El mundo como lo conocemos terminará. Para vencerlo, tendrás que confiar en mí. Señor Kowalski, lo necesitamos. Me retiré y lo refirmo. Sí sabe que soy bruja, ¿verdad? Dumbledore me pidió que te diera algo, Jacob. Este es el equipo que vencerá al mago más peligroso en siglos. ¿Qué no apostaría por nosotros? Nadie puede saberlo todo, ni siquiera tú. Lo que haces es una locura. ¡Krindelwald! Destruiré su mundo contigo o sin ti. Los tiempos peligrosos favorecen a los hombres peligrosos. Si a la hora del té todos seguimos vivos, consideremos exitosos nuestros esfuerzos. Señor Kowalski. Mucho gusto, señor. ¿De verdad le darás la espalda a tu propia especie? Fuiste tú quien dijo que podríamos cambiar el mundo. Incluso si cometemos errores... ¡Aquio! ...podemos intentar arreglar las cosas. Necesitaremos ayuda. No puedes hacer nada para detenerme. Las cosas no son tal como parecen. Confío en que esté disfrutando de su parita, señor Kowalski. ¿Puedo quedármela?